Hola, mi nombre es Julián Gelbes y luego de un largo camino de investigación, hoy tenemos en nuestras manos este libro, Taita, déjame que ya muero. Se trata de rescatar los escritos espirituales de una monja carmelita descalza del monasterio de San José de Bogotá que vivió en el siglo XVIII aquí en Nueva Granada. Este es un pozo que estamos abriendo ahora para la historia, para la literatura, para el arte, incluso para la misma vida cotidiana, para la oración, para la espiritualidad, a partir de la experiencia mística de una figura que hasta ahora no conocíamos y que verdaderamente puede enriquecer nuestra vida. De modo que los invito a leerlo y a disfrutar.